Música Somos su pesadilla Luchamos juntos para defender algo que amamos Debes saber que no puedes ganar Reunid cada rifle de caza, cada cuchillo y cada cartucho de munición de la aldea Impresionante Le ha llegado la hora A todo lo que amáis ¡No tengáis piedad! Te interpones entre nosotros y la aniquilación Dime qué pretendéis conseguir Lo mismo que la última vez que nos vimos Matarte Música 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 Música